Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy te traigo los datos que hasta el momento hay de las elecciones del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, cómo van las circunstancias, qué dicen las encuestas, quiénes son los que van a la cabeza, aunque ya sabemos claro que hasta las 8 de la noche conoceremos verdaderamente quién será él o la candidata en este caso. Quédate con nosotros porque iniciamos. Pues en vivo subieron a la página de Mario Delgado en Facebook, que es el dirigente del partido Morena a nivel nacional, el resultado que tres casas encuestadoras han hecho con respecto a los candidatos. Las encuestadoras son Buendía, Meva y Covarrubias. Estas tres encuestadoras o casas encuestadoras han salido y han dicho ya hoy, justamente, hace unos momentos, cómo va la situación. Recordemos que van seis estados y una vez que se suban los seis estados, la situación de los seis estados que aproximadamente será a eso de las 8 de la noche, conoceremos verdaderamente quién será el candidato o candidata. Decir que lo que vamos a tener hasta el momento es quiénes son los mejor posicionados, hombre y mujer, y será hasta después de las 8 de la noche donde conozcamos a todos los estados que son medidos, donde se podrá determinar ya finalmente quién encabezará los esfuerzos en cada entidad, porque atendiendo un criterio de competitividad electoral se determinará el género. Más o menos las casas encuestadoras, las tres, coincidieron puntos más o puntos menos con la primera, así es que solamente te voy a presentar los primeros resultados. Miren, esta está muy interesante. Consumo de medios. En Durango, la gente seguía en la opinión que la televisión le brinda, seguido por las redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por supuesto, de un 20.3%. Así es que en Durango seguimos utilizando y seguimos creyendo lo que, o siguen creyendo lo que sale en la televisión, que no necesariamente pues siempre es cierto, ¿verdad? Luego hicieron una evaluación de autoridades del presidente de la República y del gobernador del estado de Durango. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, aquí estamos viendo la calificación máxima también del gobernador, por supuesto es el 10. La calificación promedio que obtuvo el presidente de la República fue 7.1. Y en el caso del gobernador del estado de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, el promedio es de 6. Nada más que aquí no se aprecia bien, lo tapa la fotografía. Con respecto a la revocación del mandato, qué interesante. La pregunta era, ¿usted votaría porque continúe o porque renuncie el presidente de la República? Y el 72.8% votaría para que continúe. El 21.9% para que se vaya. Al 2.7% le da igual y al 2.7% también no sabe, no le interesa. Porque si hay mucha gente que definitivamente no le interesan este tipo de circunstancias. La pregunta siguiente sería, ¿por cuál partido votaría usted si las elecciones fueran el día de hoy? Y vemos que con un 35.5%, con una ventaja arrolladora sobre todos los demás partidos, está Movimiento de Regeneración Nacional, seguido por el PRI, fíjense, con un 17.2% y seguido por el no sabe, con el 16.4%, de ahí el PAN con un 10.4% y el PRD, pues no, 1.5%. Luego, conocimiento y opinión, otro dato que nos dieron, en conocimiento, pues se lo lleva el doctor José Ramón Enríquez, 47.7%, no, 47.5%, perdón, seguido de Gonzalo Yáñez, con 47.6%. En la opinión que está del lado derecho, en buena, regular o mala, se la lleva Gonzalo Yáñez, con 23.8% y el doctor José Ramón Enríquez, con 23.4%. La estimación de diferencias entre aspirantes, aquí encabezan dos, que son primeramente Gonzalo Yáñez, con 5.25% y José Ramón Enríquez, con 4.75%. Hay varios aspectos ahí que se califican, si los ven, opinión positiva, honestidad, respeto a derechos de mujeres, la cercanía con la gente, si conocen el Estado, si cumple lo que dice, si es un buen candidato, si hay disposición a votar por él o por ella, por supuesto, y la preferencia que tendrían de votos si fueran candidatos por Morena. Y aquí estos dos personajes que te acabo de mencionar, pues salieron airosos. La siguiente dice, pensando en el próximo gobernador o gobernadora, ¿qué cree que sea mejor para el Estado de Durango? Que sea hombre o mujer. Y con un 51.7% gana la opción que sea mujer. Con un 27.7% que sea hombre. 19.2% es igual, me da lo mismo y el resto no sabe, no le interesa. Así es que esta opinión es sumamente interesante. Que sea mujer le agradaría a la gente. Cabe recalcar que esta es una opinión que se hizo presencialmente. Es una muestra como trabajan las casas encuestadoras. No salieron a todo Durango. Me parece que 1350 o 1310 personas se entrevistaron frente a frente, cara a cara, y de ahí surgió de esta casa encuestadora. Son tres, te repito. Y de hecho, bueno, pues aquí estamos viendo justamente el resultado de los dos Estados que ya hay. Bueno, en este momento que estoy grabando están subiendo Hidalgo. Entonces ya tendríamos aquí Aguascalientes, Durango e Hidalgo. Falta Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Aquí el sentido de voto promedio por Morena en el Estado de Durango es de 35.77%. Lo que podemos concluir hasta este momento es que el hombre, el perfil hombre mejor posicionado en Durango, según las encuestas, es el doctor José Ramón Enríquez y la mujer mejor posicionada en Durango es Marina Vitela. Insistir que hasta que conozcamos el resultado de los seis estados se podrá determinar el género, quién encabezará los esfuerzos en cada una de las entidades atendiendo el criterio de competitividad electoral. Entonces, pues ya sabemos que si va a ser hombre será el doctor José Ramón Enríquez porque está mejor posicionado y si es mujer será Marina Vitela. Se va reduciendo. Ocho de la noche, el resultado final. Te invito a que le des me gusta a este video, compártelo para que más personas se enteren y si no te has suscrito, hazlo para que te llegue la información cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.